Hola, la batalla de Elisa fue peleada el 20 de julio de 1866, y lo importante es que fue la primera gran batalla entre flotas de barcos de vapor, con la mayoría de estos barcos siendo fragatas blindadas de gran tamaño. El origen de esa batalla lo tenemos en el 14 de junio de 1866, cuando el imperio austríaco le declaró la guerra a Prusia, la guerra austro-prusiana había estallado, y aprovechando esa oportunidad, el 19 de junio la república de Italia le declaró la guerra al imperio austríaco. Fue el inicio de la tercera guerra de independencia italiana, y los italianos se lanzaron a tomar las regiones del Veneto y el Trenentino, pero fueron derrotados el 24 de junio en la batalla de Custosa, y tuvieron que replegarse. Mientras tanto, hacia el norte, el 3 de julio de 1866, aconteció la enorme victoria prusiana en Sadowa o Cronigratz, arriba a la derecha está el link a ese video, pero al saber de esa batalla, esa noticia consternó a los italianos, porque parecía que la guerra austro-prusiana estaba por finalizar. Entonces los ejércitos italianos se lanzaron nuevamente a la lucha, pero además enviaron a su moderna flota de guerra a efectuar dos operaciones anfibias, primero tomarían la isla de Elisa, y luego se lanzarían contra Venecia. Para explicar a los barcos que se enfrentarían en esa batalla, retrocedamos en el tiempo, 40 años antes, para la década de 1820, los primeros barcos de vapor de guerra ya habían entrado en servicio, pero esas primeras naves de vapor usaban grandes ruedas que eran muy vulnerables al fuego de artillería. Esos barcos de vapor no eran prácticos, pero luego, en la década de 1830, aparecieron las primeras hélices para barcos bajo la línea de flotación, y eso cambió totalmente la apreciación hacia las nuevas naves de vapor. Así, más y más barcos de vapor fueron siendo comisionados, pero lo interesante es que, en la década de 1840, la artillería recibió un gran adelanto. Esta recibió al novedoso proyectil explosivo, y cuando ese proyectil detonaba contra el costado o en el interior de un barco de madera, provocaba una gran cantidad de daño. Y la enorme efectividad de esos proyectiles pronto quedó ampliamente demostrado, primero en la batalla de Sinope, peleada el 30 de noviembre de 1853, cuando un escuadrón de barcos rusos equipados con proyectiles explosivos aniquiló a un escuadrón de barcos turcos. Francia y Gran Bretaña intervinieron militarmente apoyando a los turcos, y así comenzó la guerra de Crimea, y el 17 de octubre de 1854, un poderoso escuadrón de barcos de velas y barcos de vapor franceses y británicos, se lanzó contra la fortaleza de Sebastopol. Pero como la artillería rusa de la plaza tenía proyectiles explosivos, en cuestión de minutos, tres grandes barcos de línea y una fragata fueron dañadas, y dos de esas naves comenzaron a arder. Entonces se ordenó una retirada general, y ya no se efectuaron más ataques navales contra Sebastopol. Lo interesante es que el 17 de octubre de 1855, exactamente un año después de la debacle ante Sebastopol, un nuevo escuadrón anglo-francés se lanzó al ataque, esta vez contra la fortaleza de Odessa, y el escuadrón de barcos llegó a la lucha con cinco fragatas de vapor francesas, las cuales habían sido modificadas atornillando planchas de metal sobre sus cascos de madera. En el duelo de artillería que aconteció, el acero de los barcos franceses no fue penetrado por los proyectiles, y a su vez, esas naves demolieron a las defensas rusas. Siete años más tarde, en 1862, tenemos a la batalla de Hampton Roads, y como lo vimos en el video que hice de esa batalla, el link está arriba a la derecha, la batería flotante Virginia de los confederados diezmó a un escuadrón de fragatas sin blindaje de la Unión, y solo la aparición del pequeño barco con torreta Monitor detuvo al barco confederado. Todas esas acciones demostraban que los barcos sin blindaje estaban en una enorme desventaja. Pero aún así, en las principales marinas de guerra del mundo, se continuaron produciendo barcos con motores de vapor, tanto con blindaje y sin blindaje. Y entre las naves sin blindaje que estaban siendo comisionadas, se continuaban incluyendo a los grandes navíos de línea de varias cubiertas. Y parece que estos aún eran construidos por la gran cantidad de artillería que podían transportar, comparadas contra la escasa artillería que podía ser instalada en las fragatas. Y dentro de la evolución de los barcos de vapor, he de señalar a la aparición de las fragatas blindadas con torretas, las cuales, aunque tenían mucho menos artillería, eran cada vez más frecuentes. Entonces, retornemos a la Tercera Guerra de Independencia Italiana. El 19 de julio de 1866, los italianos arribaron a la isla de Elisa y comenzaron sus operaciones de desembarco. Para el día siguiente, la resistencia aún continuaba, pero la señal de alarma fue dada por los defensores, y en la mañana de ese día 20 de julio, los austríacos arribaron con sus barcos de guerra. Para enfrentar a los austríacos, allí estaba el grueso de la marina de guerra italiana, con 11 fragatas blindadas más 7 fragatas sin blindaje, para proteger a su flota de transportes. Todos los barcos de guerra italianos estaban equipados con motores de vapor, y en todas esas naves tenían 641 cañones de todos los calibres. Y el comandante italiano formó a sus 10 fragatas blindadas en una columna de batalla. La onceava, previamente había sido enviada a efectuar un ataque contra un fuerte austríaco que aún resistía, y no participó en la batalla, mientras que a todas sus fragatas sin blindaje, las colocó más atrás para proteger a la flota de transportes. Y de las 10 fragatas blindadas, el orgullo de la flota eran el rey de Italia y el rey de Portugal. Cada una de esas naves de 6000 toneladas, estaban equipadas con 19 piezas de artillería de grueso calibre, y, pese a su pesado blindaje, sus poderosos motores les hacían alcanzar una velocidad de 12 nudos. El tercer barco italiano más importante, era la fragata blindada con torretas Affondatore, la única nave con torretas en la batalla, la cual desplazaba 4.070 toneladas y solo tenía dos piezas de artillería de grueso calibre, más un pesado espolón en su proa. Las otras ocho fragatas blindadas eran más pequeñas, pero entre todas sus naves blindadas, los italianos tenían 254 piezas de artillería de grueso calibre, y esas armas podían disparar tanto proyectiles esféricos perforantes y explosivos, como los nuevos proyectiles conoidales que tenían más poder de penetración. Desde el norte se acercaban los austríacos, ellos solo tenían 7 fragatas blindadas más 6 barcos de vapor sin blindaje. De estos últimos, uno, el Kaiser, ese era un gran barco de dos cubiertas, y las otros cinco eran fragatas sin blindaje, y todos ellos eran acompañados por una docena de unidades de apoyo que no serían usadas en la batalla. Los barcos más poderosos austríacos eran las dos fragatas blindadas Ferdinand Marx y Habsburg, ambas de 5.000 toneladas y equipadas con 16 piezas de artillería cada una. El gobierno austríaco había intentado equipar a esas naves con un armamento más pesado y moderno, pero habían solicitado ese armamento a la fábrica prusiana Krop, y ese pedido nunca se consumó. Por esa razón, las naves austríacas estaban equipadas con una gran cantidad de armas de mediano calibre que solo disparaban balas esféricas de menor capacidad de penetración, y de las 541 piezas de artillería que tenían en todos sus barcos, solo 74 eran de grueso calibre, contra las 254 armas de grueso calibre italianas. Y eso no es todo. Como los austríacos solo traían a la lucha a 7 fragatas blindadas, su comandante decidió también usar a todos sus barcos de guerra sin blindaje. Por lo tanto, por estar en inferioridad de condiciones, el comandante austríaco decidió efectuar una maniobra arriesgada, lanzarse en línea recta contra la columna de batalla italiana para llegar lo más pronto posible a la lucha a quemarropa, con la esperanza que a esa distancia su vieja artillería pudiera causarle más daño a sus enemigos. Pero eso no es todo. Además, era tan desesperada su situación que le ordenó a todos sus capitanes embestir a las naves italianas tan pronto como tuvieran la oportunidad de hacerlo. Esas eran decisiones desesperadas para intentar derrotar a un enemigo que era superior en cantidad de barcos blindados y en artillería. Y para efectuar su plan, el comandante austríaco formó a todos sus barcos en tres cuñas. Al frente, colocó a sus siete barcos blindados. Tras ellos estaban los seis barcos sin blindaje, mientras que en la tercera cuña tenía a todos los barcos de apoyo, los que luego de viajar un trecho con los otros barcos permanecerían a cierta distancia de la acción. Entonces los austríacos se lanzaron al ataque a toda velocidad, con sus chimeneas escupiendo columnas de negro humo. Y pronto las fragatas blindadas austríacas que iban al frente fueron recibidas por un furioso fuego de artillería. Pero la enorme mayoría de los proyectiles disparados en su contra simplemente rebotaron contra las planchas de acero. Y pronto todos los barcos quedaron enfrascados en una violenta lucha quemarropa. Diez fragatas blindadas italianas se enfrentaban contra trece naves austríacas. Por el momento, el daño en los barcos acorazados era escaso. Raras veces algún proyectil lograba penetrar las corazas para causar algo de daño en esas naves. Pero las naves sin blindaje austríacas estaban siendo machacadas. El barco de dos cubiertas Kaiser atrajo el fuego de varias naves italianas y pronto sufrió daños sustanciales que le obligaron a retirarse de la acción. Y lo mismo sucedió muy pronto con las otras cinco fragatas sin blindaje, las que también tuvieron que retirarse de la acción para efectuar reparaciones de emergencia. Parecía que los austríacos estaban a punto de ser derrotados. Pero en ese combate a quemarropa, un afortunado proyectil de la fragata austríaca Ferdinand Max penetró el blindaje de la fragata italiana Pelastro. La nave italiana comenzó a arder y tuvo que retirarse de la acción. Una fragata blindada italiana se había retirado de la lucha. Y luego el Ferdinand Max se anotó otro éxito, luchando a quemarropa contra la valiosa fragata blindada Rey de Italia, ésta intentó embestir al Ferdinand Max. Pero en su maniobra la fragata italiana cometió un error y el barco austríaco logró embestir al Rey de Italia. Y la proa del barco austríaco le abrió un gran boquete al costado de la nave italiana y aquella rápidamente se fue a pique. Uno de los principales barcos italianos se había hundido. Por las siguientes dos horas, la artillería tronó y los barcos intentaron embestirse unos a los otros. Por el momento ya no hubo más bajas, pero al mediodía el Pelastro súbitamente estalló en mil pedazos. Entonces los desmoralizados italianos recibieron la orden de retirarse. Aquellos pusieron rumbo hacia Italia y se llevaron consigo a la flota de invasión. Los austríacos, pese a su enorme inferioridad, habían logrado una enorme victoria. Le habían hundido a los italianos dos barcos blindados y habían rechazado la invasión de Elisa. Y en cambio, solo lamentaban daños de importancia en sus barcos sin blindaje. Y ninguno de estos se fue a pique. Había sido una enorme victoria, pero la misma fue totalmente opacada por el desastre en Sadowa. Y con la guerra en tierra perdida, los austríacos firmaron un tratado de paz con Prusia e Italia. Y a Italia les cedieron los territorios que aquellos habían buscado. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Esta batalla entre dos nutridos escuadrones de barcos es interesante por muchas razones. Por ejemplo, todos los barcos presentes tenían motores de vapor. Simplemente los barcos de guerra de velas ya eran un recuerdo del pasado. Pero más importante aún, de los 23 barcos enfrentados, 17 fueron barcos blindados. Y esa batalla ocurrió en un momento de transición cuando el blindaje era más fuerte que el fuego de la artillería. Y esto nos lleva a un punto muy relevante. Los barcos que no tenían blindaje ya no estaban en condición alguna de enfrentar al fuego de artillería. Y en el caso de los grandes barcos de varias cubiertas artilladas, blindar los altos costados de esos barcos no era práctico. Entonces los navíos de línea que por siglos habían dominado los mares y océanos del mundo fueron relegados a servicios auxiliares. El reinado de aquellos barcos había llegado a su final. Y en cambio, los costados de las pequeñas fragatas con motores de vapor sí podían ser fácilmente blindadas. Y por ello, estas naves más pequeñas pasaron a ser los barcos más importantes de una flota. Las fragatas blindadas habían llegado para quedarse. Y cuando estas naves crecieron en tamaño y se le colocaron torretas con grandes piezas de artillería, se les llegó a conocer como los acorazados. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, tal vez les puedan gustar mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, podrían apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y precisamente, quiero agradecerle a mi Patreon más reciente, Adrián Zavala Coría. Muchas gracias por tu apoyo, Adrián. Y el próximo video será dedicado al fuego rápido que se puede lograr con un rifle de cerrojo Lee Enfield, siendo este un tipo de fuego interesante que es conocido como el minuto loco. Atentamente, Víctor Aguilar-Chan. 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 Víctor Aguilar-Chan.